Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato consulato y hoy nos aventamos en el universo del cyberpunk de Deus Ex Donde nos ponemos implantes, haremos misiones, destrozaremos a los malos y salvaremos el mundo como siempre Recordaros que esto se los está todo el canal morado que abajo tenéis los enlaces y ya sin más dilación en otro vídeo ¡Vamos para allá! Haciendo cositas en casa A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Hostia, es que lo hicimos ayer, pero te puedes creer que no me había... ¡Ah, sí! Ir a la cripta personal, es verdad Que me imagino que ahora nos saltan aquí soldaditos y toda la pollada esa por un tubo Bueno, hemos aprovechado las rebajas de Steam Me he comprado el Tina Chiquitina Wonderlands Así que tendremos partiditas de rol con Tina Y los dos de la Tierra Media, la Guerra... Guerra de las Sombras y la Guerra de Mordor Pero a ver, es que el de Tina Chiquitina en Wonderlands... ¡Oh! Luego cuando estemos jugando al... Al Borderlands lo hablaremos más ¡Madre qué pasada de juego! A ver... Podemos salir... Por la puerta trasera Mmm... Por la puerta trasera Sí, vale, pero a mí me interesa lo que me ha dicho ella Algo de que ha perdido a virginidad ¡Qué locura! Aquí perdí mi virginidad Creo que en aquel entonces mamá estaba conspirando para meterme en la sorbona En la sorbona ¡Mira, JC! Estoy grabando las signaturas de Pete en la sorbona Creo que alguien te espera ¡Joder! Sí, míralo ¿Pero son muchos o solo es uno? ¿Pero si solo es uno? No, no, hay más de uno ¡Mala! ¡Ay, yo no entiendo! ¿De dónde sacan tantos recursos? Porque cada tío Eso va con una servo armadura Equipada hasta las tancas ¿Sabes? Parece que no hay ninguno más Vamos a ver por aquí Con cuidado de que no lo vea Aquí lo suyo sería F4, F7 y F11 F4, F7 y F11 Si es que al final El sigilo siempre es lo mejor ¡Cartofen, cartofen! En serio, estoy nadando Tío, estoy nadando En una puta cloaca Y encima nos han dicho Que hace mal olor No, va a que di low Bueno, a ver si me aguanta ¡Muchas gracias, señor Descoy! Que vaya muy bien Vas a empezar directo Todo esto Acabo de dar toda la vuelta Íntilmente Pues ahora Ahora le ponemos la Vale Se ha cortado A media conversación Pero me ha dicho Que tengo que buscar a alguien Eso me ha dado tiempo Vale Y nosotros ¿Dónde se supone Que salimos? Por aquí Por alguno de estos túneles De aquí abajo Me imagino, ¿no? Le sumamos la cabecita No hay nadie Podemos salir Vale Mira la rata Mira la rata Como se va Si esto lo tiramos aquí Ahí veo Dinero Dinero Si, una cuenta de crédito Uh 150 créditos por un lado 100 créditos por el otro Están mal Y una nanollave ¿Nanollave de dónde? Llave del guardia de la puerta No, esta puerta no se abre Cuidado 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 que nos ve Que no sé No porque está la puerta en medio O si Si abro la puerta Si abro la puerta Ah no Que los cabrones se curan Hay que matarlo De un solo impacto La verdad Si le disparo a la cabeza Es una bala perdida En estos hay que matarlo Con la espada No darle tiempo A activar la curación Si Te haría con un golpe o dos Ya los matas Pero si le puede dar tres Mejor No No Tan lejos No No Aquí no me escondo Suficientemente bien Corre 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 Teoría aquí Ya estoy escondido Lo que pasa es que no lo veo Hoy que he hecho Ahí lo he liado Lo he liado Mierda 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 Justo El cabrón Justo viene Cuando voy a acercarme yo a él Una pequeña pausa De publicidad Si llegáis hasta aquí Espero que el vídeo os esté gustando Y os esté entreteniendo Por aquí os salen las redes sociales Os salen instagram Y todo esto Dadle a follow Y seguid entreteniéndoos Adelante Mira la paloma Mira la paloma Mira la paloma Que velocidades me lleva Cuidado Hemos dicho F4 F7 F11 F11 F4 F7 F11 F11 Coño me cago en su puta mate Es un soldado normal y corriente Pero Me cago en su puta mate Que de hecho ¿Desde dónde me ha visto el cabrón? Ah ya lo veo Cabrón F7 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 ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Lo que viene por ahí! Mira, mira, mira eso, mira eso. Uff, uff, mami, todo lo que hay ahí dentro. No, que he hecho gilipollas. ¡Gilipollas! 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 La de marcial... ¡Gracias! Sí Ahora van todas juntitas Vale, ya hemos desactivado Ya hemos desactivado el robot ¿Qué pasa, rata de mierda? Lo que me toca la moral es que si no quiero gastarme dos ganzúas me voy a tener que tirar o bien hacer que el cabrón aquel venga aquí y me abra la puerta voy a usar uno de estos ¿Qué? ¿No viene ahora el cabronazo? Seguro que si avanzo viene como nos ha hecho antes este es el especial así que ya lo sé que tienes batería low ahora te pondré a cargar se me olvido ponerlos a cargar a la noche me marqué un terro pues el cabrón no viene ¿Qué hacemos? o utilizo una lamp ya tomas por culo tenemos nueve prefiero perder una granada a una ganzúa que hijo de puta solo porque hemos roto un cristal que va a durar mucho la alarma o qué? ¿Va a durar mucho la alarma o qué? o que? ¡Suscríbete! Es que ya me dirás tu como desactivas esta alarma sin romper el cristal ¿Ok? Vale, ahí tenemos uno de los especiales Ahora ves, ahora si mueve el cable Joder, nos esta saliendo Demasiado bien esto, eh Bueno, vamos a hacer una pausa Sed buenos, sed felices, hasta ahora ¡Suscríbete al canal!